Bueno, Juan Carlos Parga Torres y soy el tesorero de aquí de San Isidro. Ignacio Rodríguez y fui nombrado presidente de aquí del club. Pues, poner al tanto de cuál es la situación que vive el club actualmente. Bueno, mira, primeramente les decimos que estamos ya, ya tenemos casi un mes, ejerciendo ya la posición del club porque fuimos nombrados en una asamblea válida que se llevó a cabo el 27 de marzo pasado. Se convocó, se hizo la votación, todo estuvo en regla. El anterior consejo nunca rindió sus informes como deben de ser, en tiempo y forma. Entonces, nos extraña que hayan tomado esa actitud cuando nosotros tenemos un mes de tomar el club en ceros, porque ellos se llevaron las cuentas bancarias, se llevaron los tokens, se llevaron todo lo que pudieron y no nos hicieron la entrega a recepción. Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo es nada más legalidad y nosotros nos avalamos por todos los deportistas de aquí de San Isidro, que más del 80 por ciento, 85 por ciento de miembros de aquí de socios, que somos más de tres mil ochocientos socios, somos personas, o sea, que participamos en un deporte. Yo soy de softball, yo soy de básquetbol y queremos nada más que nos respeten ya, que ya dejen de hacer estos actos violentos, de tomar las oficinas violentamente, como lo hicieron el sábado. Por fortuna, recapacitaron y se salieron hoy, el lunes, en la madrugada se salieron de estas oficinas. Mire, el detalle más que nada que a nosotros nos tiene molestos es que ellos se están dedicando a echarnos mucha… Vaya, nos están denigrando, nos están echando mucha basura. No sé decir, me detuve porque no quisiera decir una mala palabra, perdón. Nos están echando mucha basura. Nosotros no queremos hablar mal de nadie, porque nosotros queremos el club, no queremos que la gente se entere de lo que está pasando aquí, a ellos no, a ellos les vale y nos están blasfemando. Bueno, ellos, nosotros somos diferente, pensamos diferente. Nosotros queremos que el club, o sea, los asociados, se den cuenta de lo que está pasando, les estamos informando a ellos, bueno o malo que hubiera, se los estamos informando a ellos. Pero estas personas que nos antecedieron, lo que quieren es estar, no sé, enlodando al club, no sé cuál es el motivo. Independientemente de… ¿El club sigue teniendo actividades o se han detenido? No, mire, el club sigue trabajando normal. Afortunadamente, ahí vamos, y como le comentó mi compañero, partimos de cero. Cuando agarramos el club, los socios muy nobles estuvieron pagando sus cuotas para pagar salarios, pagar lo que son todos los gastos del club, proveedores, etcétera, etcétera. Y ahí vamos, vamos bien, ahí vamos, y vamos a salir bien, primero Dios. ¿Cuál sería la solución que ustedes… Mire, en lo personal, lo que creo yo que solucionaría todos los problemas del club sería un diálogo entre ellos y nosotros. Platicar, yo estoy, nuestro grupo está dispuesto a dialogar, a platicar, a llegar a una reunión. Pero ellos no se acercan mucho a platicar, ellos como que quieren, o sea, hacer lo que ellos quieren así, pero no se acercan a platicar. Estamos dispuestos a negociar, pero que sea de palabra, como caballeros, y no como personas que están asustando basura a los medios. Bueno, vinieron violentamente, hubo algunos golpeados. Le digo, no quiero hablar mal, mal de lo que sucedió aquí. No me gusta que todo Torreón se entere, toda la laguna se entere de lo malo que está aquí. Y hubo, o sea, no pudieron a través de los jueces, los juzgados, y se vinieron a la fuerza. Es lo único que les puedo decir. Lo que también les puedo comentar es que sacaron mucha papelería, eso sí. No sé qué pasó. Se está haciendo revisión porque falta mucha papelería. Borraron las computadoras, archivos y no sabemos, no sabemos.